Otra cosa de ese idioma, hay que dar, no hay que ser mezquina, hay que dar, no con la esperanza, no dar al que tiene, sino dar al que no tiene, porque muchos dan al que tienen con la esperanza de que aquel que tiene le puede dar algo también. Y si a veces dan y no le dan nada, y un poco le dice a veces sí, y si su voz da una cosa y si a una persona que ve que tiene necesidad, dice Dios te lo recompensa, pero no esperes del que vos le diste, sino de cualquier otra persona, el día que vos menos conocés que vas a tener la esposa, hay un día de decir que estás abundante de la esposa, que de algún lado te cae. Entonces cosas así también me dicen, y eso es decir, hay que dar sin recordar, y hay que recibir sin olvidar. Pues si yo doy algo, no me tengo que acordar, porque lo di, lo di. Y si esa persona que yo le di algo, lo dio a otro, no me tengo por qué ofender, porque yo lo di. Lo di, y la otra persona, bueno, si no le era útil a ella, o cualquier cosa, o por un avistado, o cualquier cosa, lo podías regalar a otro. Y yo no me tenía por qué ofender, porque yo solo regalé. Eso me sabía enseñar también mi mamá. Y cuando usted ve algo, lo dice, reciba, dice, nunca se olvide, de las personas, dice, que usted reciba algo, y sepa agradecer. Y me sabía decir también, ¿sabe qué me sabía decir? Cuando usted ve algo, o reciba algo, le dice, nunca le dé con la mano derecha, siempre le dé con la mano izquierda. Y usted pide leer, dice, alguno, porque mucho, este, dice, ¿por qué me saco la mano izquierda? Puede que le pueden preguntar, ¿no? Porque usted hace la mano izquierda, dice, da con el corazón. Da con el corazón, y recibe con el corazón lo que usted le da. Cosa sería, cosa de la gente de antes, hay tantas cosas, hay tantos dichos, dice, la gente de antes era loca. Pero era más, era más precavida la gente, tenía más precaución para muchas cosas. Ahora sí que está loca la gente, porque usted no la entiende a la gente ahora.